Esta noche estoy tan solo Y me puse a pensar Porque todo lo que hago A veces sale tan mal Le preguntaba a la noche Le preguntaba al mar ¿Dónde está aquella estrella La que nos debe de guiar Y la luna respondió Yo te lo voy a decir Y me guió por el camino Hacia un bonito lugar Que no, que no, que no, que no Que no había visto 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 Música Allá en la playa, en el mar Allá en Oaxaca Olvidemos la tristeza Vamos todos a bailar con él, con él, con él, con él Noveno disco, noveno disco Noveno disco, noveno disco Noveno disco, noveno disco Noveno disco, noveno disco Rastama no se te vaya a olvidar Ayúdale al hermano que se vino a cotorrar Somos unos instituciones también, haremos una onda que todos a bailen Solo así la vamos a gozar, solo tocaremos y la vas a bailar Hey, tu mano te harás para atrás, puestos de jamaica no se te vaya a olvidar Y este es el mensaje dedicado para toda mi gente Especialmente la de Vibra Positiva Ganja, 20 años de reggae mexicano Yes I Noveno disco, noveno disco, noveno disco 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 Noveno disco, noveno disco, noveno disco